En este video te voy a enseñar cómo subir correctamente tu video a tu canal de YouTube. Acá entramos a nuestro canal, ya lo creamos, aquí está la foto de perfil, la foto de portada, los videos que posiblemente ya tengas o si es tu primer video, pues hoy te voy a enseñar cómo se hace. Acá en esta parte donde dice crear, ya te dice subir video, directo, crear publicación, vamos a subir video y luego, luego ya te muestra lo que es una pantalla en donde te dice seleccionar archivos. Ahí vas a seleccionar archivos directamente a la carpeta donde tiene ya todo tu contenido. Aquí tengo yo todo lo que hice para este video y le damos. El nombre del video ya tiene que estar puesto acá desde el computador. Le damos abrir, yo lo voy a cancelar porque ya tengo abierta otra pantallita y listo. Acá está todo, todo lo que necesitas saber a la hora de que ya estás subiendo tu video y todo el asunto, cuando ya se termine de completar y tenga estas tres cosas de acá abajo. Subida de videos completada, procesamiento finalizado y la comprobación completada. Y dice no se han encontrado problemas porque ya en el programa que te regalé en el video anterior de CapCut, ahí te dice que estás libre de copyright y que puedes subirlo. Luego vamos acá, que hay algo muy importante. Actionable Sales Score. ¿Qué significa? Que llevamos el 26.1% de 50 puntos que tenemos que sacar. Ok, ¿cómo le vamos a llegar al 50 para poder llenar los requisitos que nos pide YouTube? Lo primero es lo que te dije. El título tiene que ser llamativo, ¿sí? ¿Cómo crear mi primer video para YouTube? Y quiero que veas cómo esto va a subir automáticamente. Vamos a poner una barrita de estas y cómo empezar en YouTube. Listo. Ahí te sube al 44.3. Así de fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos acá está lleno y está listo y está aprobado para subirse. Lo que nos falta acá, el punteo, pues ya lo vamos a saber más adelante. Primero, el título obligatorio. Lo segundo. En la descripción. Ya te dije en el video anterior y te di este regalito y acá lo vamos a hacer realidad para que veas que no es mentira. Acá te enseño cómo crear mi primer video para YouTube. Y luego le vamos a poner slash. Cómo empezar en YouTube. Y listo. Posiblemente ahí suba tantito el SEO. Tal vez no, pero ya está. Y luego acá está todo el guión que utilicé para poder traerte este video. Y listo. Ahora, mi Instagram te lo dejo ahí para cualquier cosa. Que me mandes un mensajito, alguna consulta que tengas y ya sabes. Vamos con lo siguiente. La miniatura. La miniatura es muy importante. Lo que te había mostrado en el video anterior. Aquí está. Y ahora acá dice listas. No tenemos ninguna lista porque apenas si la voy a crear. Pero le vamos a llamar cómo empezar en YouTube. Ahí lo vamos a agregar. Y allí va a aparecer la serie de video que estamos realizando. Muy bien. El siguiente punto es no. No está creado para niños. Pero en la restricción de edad, no. Quiero que mi video también esté disponible para menores de 18 años. Porque estamos libres de palabras obscenas y todo el asunto. No incluye video promocional. Permitir capítulos. Permitir sitios automáticos. Permitir conceptos y todo el rollo. Acá viene una parte bien importante que son las etiquetas. Las tags que te había mencionado anteriormente. Y es que allí es donde tú vas a tener que instalar esta aplicación que se llama VidIQ. Que es una extensión para Google que te ayuda a generar este tipo de análisis. Vas a los videos, buscas a otros creadores y dices. No, mi video es el mejor y hoy te lo voy a demostrar. Y lo vienes a demostrar. Acá están todas las etiquetas que generé. Empezar en YouTube. Cómo crecer. Cómo empezar. Empezar a hacer videos. Cómo empezar en YouTube desde cero. Cómo ser YouTuber. Cómo crear mi primer video para YouTube. Cómo grabar videos. Cómo hacer videos. Y todo esto. Cómo empezar a hacer videos de YouTube. Y listo. Todo esto te va a enseñar y te va a ayudar a llegar a más gente. Hay gente que está buscando estas palabras clave de acá. Pero también tiene que estar escrito acá en la descripción. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con lo demás. Idioma español. Si tienes alguna certificación de subtítulos, las subes. Pero en este caso no tenemos. Ninguna fecha de grabación para que no haya ningún inconveniente. Permite la inspección. Publicar en el feed de suscripciones. Y notificar a los suscriptores. A la gente que ya está suscrito a tu canal. Si es primera vez que lo haces, copias este link y lo compartes ahí en el YouTube para que la gente pueda, en tu WhatsApp, perdón, para que la gente pueda empezar ahí a ver lo que estás haciendo. En todas tus redes sociales publicas este link. Permitir remixes del video y del audio. No importa. Consejos y estilo que es la categoría que estamos utilizando para este video. Y luego permitir todos los comentarios. Acá abajo le damos más recientes. Y mostrar el número de likes de este video. Con eso estamos hechos y llegamos a esta parte 44.3. ¿Qué más tiene este video que llega a ese punto del SEO? Ok, la monetización activada. Anuncios de video estables. Si es que ya tienes monetización. Y si no, pues esperas ahí a llegar a mil suscriptores y cuatro mil dólares de reproducción. Y listo. Anuncios video no saltables. Y antes del video, durante el video. Esto es muy importante porque ya más adelante te va a servir cuando monetices. Y después del video gestionar anuncios mid-roll. Acá tengo un punteo. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Minutos, segundos y fotogramas. Yo tengo acá apuntadito las pausas publicitarias. Que van a ser cuatro del video que viste anteriormente. Cualquier cosa te dejo por acá en una esquina. Te voy a dejar la pestañita para que puedas ir a ver el video anterior. En el minuto 1.47.10. Ok. Vamos a darle por acá. Uno. Vamos a darle acá uno. Lo borramos. Uno. Aquí le vamos a dar cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Y en el siguiente le vamos a dar diez. Y listo. Ahí puede ser la primera pausa publicitaria. Entonces le vamos a añadir pausa publicitaria. Y listo. Ahí está. Un minuto, cuarenta y siete segundos, diez fotogramas. Y así vamos a ir poniendo la publicidad como debería de ser. Entonces ahí le damos continuar. Ya publicamos toda nuestra publicidad. Y listo. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos a darle acá. ¿Qué es esto? La idoneidad para los videos. Ok. Acá te dice. Para los anuncios. Perdón. Tu video incluye algo de lo siguiente, el contenido, el título, la descripción o las palabras clave. No. No incluye esto, ni esto, ni esto, ni nada de lo que parece acá. Entonces le damos aquí nada de lo anterior. Y le damos enviar calificación. Y dice acá adecuado para anuncios. Ya está listo. Luego está elementos. Si quieres añadir subtítulos, pantallas finales. Que en este caso ahorita no vamos a añadir nada porque no tenemos este video subido aún. Ya después te va a aparecer en la pantalla final. La tarjeta. También voy a añadir aquí el video de este video que estoy subiendo a este video que te estoy comentando ahora. ¿Verdad? Y luego la comprobación. Derechos de autor. No hay problemas. Idoneidad para anuncios. No hay problemas. Y listo. Vamos ahora a la visibilidad. Guardar o publicar. Le damos acá público. Le quitamos ese chequecito de configurar como estreno porque es mejor que solo se haga público y que la gente empiece a buscarlo. No lo vamos a programar ni nada porque es bueno subirlo en tiempo real. Consejo. Consejo de este video es que dejes que tu video se esté ahí así. Con estas tres cosas. Con esto ya todo comprobadito. Déjalo ahí aproximadamente una hora. Dejas ahí suspendida la computadora. En lo que vas. Lavas los trastes. Lavas la loza. Limpias tu cuarto. Ordenas un par de horas. Y listo. Ya regresas como lo estoy haciendo yo ahorita porque esto lo subí dos horas antes. Y ahorita ya está listo para compartirse. Y también es bueno que examines en tu país o en tu ciudad a qué hora es que la gente ya se empieza a conectar al canal. Si es que ya cuentas con lo que es YouTube Analytics. Y si no cuentas con eso y si es tu primer video pues lánzalo a la hora que sea. Donde sea. Pero es bien importante que lo lances en la nochecita. ¿Verdad? Es la recomendación. Y que a esa hora pum 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 empiezas a subir todo, todo, todo lo que son. Por ejemplo aquí este enlace ahí. O sea lo empiezas a subir y a compartir a la gente. Ah. Tengo tiempo. Después del trabajo. Y puedo ver los videos de la persona que está haciendo este contenido. Así que amigos y amigas. Espero que les haya servido este video con todo mi corazón. Les deseo muchas bendiciones. Mi nombre es Selvin La Voz. Y si tienen alguna duda acerca de todo esto. Por favor déjenmelo en los comentarios. Un corazón azul. Amigo llegué al final del video. Pero tengo la duda que ta 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 ta. Y yo voy a hacer un video respondiendo comentarios más adelante. Para que tú puedas ver la respuesta a la duda que tienes. Así que ahí te lo explico. Será en una próxima. Muy buenos días. Buenas tardes o buenas noches. Y con permiso.